¿Cómo están colegas? Bienvenidos y tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Sabemos que la plataforma está habilitada las 24 horas para un mejor trabajo por parte de ustedes. Bien, el día de hoy vamos a subir a nuestro presentador virtual en este video tutorial. La idea es que nosotros podamos subir a nuestro presentador virtual. Para ello tenemos que ir acá a la parte de objetos. Vamos a importar a nuestro objeto, pero lo vamos a hacer desde nuestra carpeta o escritorio en donde tengamos el GIF animado. En este caso, pues como verán aquí, voy a... Este es mi presentador virtual. El presentador virtual ocupa un papel muy importante. Puede ser un GIF o si estoy en una clase, digamos, de... Si estoy desarrollando una clase de la familia, colocaré la familia, ¿no? Igual la familia GIF y veré de repente por aquí un GIF, ¿no? Que me pueda hacer la idea de que estoy trabajando con un presentador virtual adecuado al tema. En este caso, pues, vamos a seguir con el profesor virtual acá al profesor. Le voy a dar clic y lo voy a guardar la imagen como... Y lo voy a guardar en el escritorio. ¿Sí? Acá en el escritorio. Entonces, yo le sugiero... Ya lo tengo guardado. Le sugiero que ustedes también hagan lo mismo. Lo podamos guardar en el escritorio. Bien, entonces voy a Scratch. En un primer momento lo voy a hacer en Scratch aquí en la nube, en el software de Scratch en la nube. ¿Sí? Y vamos a ver aquí. Acá tenemos ya Scratch un objeto que está siendo como parte de un presentador, pero yo necesito un presentador más adecuado al trabajo y al tema que vamos a venir desarrollando. Entonces, voy aquí, aquí donde dice Compartir y voy a buscar mi presentador. Automáticamente va a empezar a cargar. Como lo ven aquí, yo le he paralizado y van a decir Subiendo Imagen. Obviamente es un GIF aquí que lo vemos que tiene fondo. Lo pueden ver, un fondo blanco. ¿Sí? Ahí lo vemos el fondo blanco. La idea es que no tenga fondo blanco para que no descoordine con el escenario. Entonces voy a Disfraces y voy a ver que tiene esta imagen tiene 15 disfraces. Voy a eliminar el primero porque el primero es el único que tiene el disfraz con fondo blanco. Lo voy a eliminar dando clic en la X. Aquí van a ver una X pequeña. Lo voy a marcar. Voy a eliminarlo dando clic en la X. A ver, ¿ya dieron? Bien, ahora que ya ustedes dieron clic en la X, yo también lo voy a hacer. Inmediatamente me va a quedar únicamente el GIF. Ahora tengo que programarlo, este GIF, para que se mueva. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Voy a entonces a programarlo. Ya lo hemos hecho en la parte de la clase. Ahora vamos a ir acá a programas. Programas y vamos a darle movimiento a este GIF. ¿Con qué intención? Con la intención de que el estudiante esté lo más cercano a un trabajo real, como si simulara en una sesión de aprendizaje. Bien, entonces voy a ir a eventos y me dice al presionar. Quiere decir que yo, al presionar la bandera verde, al presionar va a empezarse a ejecutar todo mi proyecto. Pero en este caso, al ejecutarse la bandera verde, va a haber por siempre, por siempre, vamos ahora a que eventos, le voy a ir dejando el control y vamos aquí donde dice por siempre. ¿Sí? Y lo ubico debajo de al presionar. Quiere decir que al presionar la banderita verde por siempre, este GIF que tengo acá va a ejecutar su movimiento. Como este es un disfraz, quiero que pase al siguiente disfraz, lo que voy a hacer es que el programa vaya a apariencia. Entonces vamos a dar clic en apariencia y luego voy a hacer clic en siguiente disfraz. ¿Sí? Siguiente disfraz. Y lo voy a arrastrar y lo voy a ubicar aquí en medio. Vamos a colocarlo acá para poder decirles dónde lo voy a ubicar ahí. ¿Sí? Lo arrastro hasta acá y cuando yo ejecuto la bandera verde, cuando yo voy a ejecutar aquí la bandera verde, ¿qué es lo que va a desarrollarse? El movimiento de el GIF animado. Bien, colegas, yo espero que lo podamos hacer. Entonces, lo único que tenemos que tener para poder hacer esto, este objeto, tenemos que tener tres elementos para recuperar el movimiento de nuestro GIF animado. Para recuperar nuestro GIF animado, al presionar, que es de eventos, ¿sí? De aquí. Al presionar, y es de eventos, dos. El segundo elemento que es por siempre, vamos a control y en control, en control, vamos a elemento por siempre y para el tercer elemento es, o el tercer comando o la tercera orden es aquí donde estamos, apariencia, y en apariencia, vamos a hacerlo ahí, apariencia, siguiente disfraz. Entonces, ahí hemos completado. Ahora, ¿cómo lo vamos a armar este, como un rompecabezas aquí, que estamos programando? Scratch tiene la posibilidad de arrastre suelta, ¿no? Arrastre suelta. Entonces, arrastre suelta y juntamos para que al presionar por siempre, va a ir al siguiente disfraz. Eso quiere decir que al presionar la bandera verde, va a ir al siguiente disfraz. Lo podemos ver acá cómo va, pasa de un disfraz a otro. Observamos que pasa de manera muy rápida al otro disfraz. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Ok. Al dar clic en el botón rojo, es de pausa y pausamos el programa. Bien, colegas, espero que esta parte haya quedado claro para dar movimiento a nuestro presentador virtual, que es la parte importante y que va a dar inicio a nuestro proyecto. Muchas gracias.